Estamos acá, bueno, en Fotoóptica San Miguel. Donde fue un lugar de trabajo durante muchísimos años, ¿verdad? 26 años. 26 años de tu vida. Toda una vida. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué están las puertas cerradas? ¿Por qué están ustedes acá? Como dicen los carteles, el 25 de febrero trabajamos normalmente hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se bajaron las cortinas que iba a haber una reunión. Y en esa reunión, encima, supuestamente, el dueño está enfermo, no puede manejarse. Así que todo fue vía telefónica por altavoz. O sea, que se dieron por despedido, por cerrado el lugar. Dijeron que se cerraba definitivamente. Ahora, contame vos, ¿cuántos años hace que estás acá y cómo tomaste esta noticia? Mire, yo estoy hace poco, hace 5 años. La noticia la tomamos mal, como todos los empleados. No esperamos que de un día para otro nos despida así. Sin justa causa. Y, bueno, lo único que queremos es que se solucione y tener alguna noticia de él. ¿Nunca se habló de indemnización, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos justamente... Este es el telegrama que acá dice que la liquidación final está a nuestra disposición. Pero todavía nada. La abogada tampoco da la cara. Y de él no tuvimos más contestación. No tuvimos ninguna respuesta más. Ahora, ustedes, a manera de visualizar esto, han hecho algo muy colorido que también llama la atención de la gente y se acerca y pregunta, ¿no? ¿Qué están haciendo? Sí. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es como protesta. Estamos haciendo fotocarnet, cuatro fotos, así en peso, como algo llamativo, para que venga y se acerque. Y al mismo tiempo, para que se den cuenta la clase de personas que son. Que no es la persona que ellos pensaban, toda la gente de San Miguel, el prestigio que tenía. Porque para dejarnos a nosotros en la calle, porque realmente nos dejaron en la calle. El 25 de febrero cambió tu vida. Claro. Realmente nos cambió a todos. Ahora, ¿qué acción van a hacer si esto no llega a buen puerto? ¿Tienen pensado hacer alguna medida? Nosotros tenemos una abogada que por ahora está ella viendo toda la posibilidad porque también mandamos telegramas y no nos contesta. No tenemos noticia de nada. Fuimos al abogado y lo único que nos dice el abogado es que pongan otro abogado para que litigie porque esta persona no tiene intención de pagar nada. Bueno, y tampoco, o sea, con lo que había adentro, ¿qué pasó? Esa es la... Bueno, ayer nosotros viralizamos eso porque lo que hacemos adentro, ahora lo estamos haciendo en la calle. Sacar fotos. Siempre trabajamos en la parte de fotografía. Nosotros esto lo viralizamos y aparentemente llegó a ellos y ayer había camiones acá sacando todo lo que quedaba de adentro. Tal vez con eso le hubiera dado forma de pago o haberlo vendido, ¿no? Claro. Por lo menos decirnos, chicos, tantos años trabajado. Esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, esa es la idea. Supuestamente se van a poner una óptica en otro lado también. ¿Eso ya está confirmado? No, no, no. Confirmado no, pero tenemos una idea de que aparentemente se van a poner algo en otro lado.